Vamos a dar comienzo a la lectura del Libro de Números. Libro de Números, capítulo primero. Habló Jehová Moisés, en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Selú Miel, hijo de Surizaday, de Judá, Naazón, hijo de Aminadab, de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de Sabulón, Eliab, hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni, de Dan, Ayeser, hijo de Amisaday, de Aser, Pajiel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, de Neftali, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron, pues, Moisés y Aarón a todos los varones que fueron designados por sus nombres. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de veinte años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los primogénitos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron cuarenta y seis mil quinientos. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron cincuenta y nueve mil trescientos. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron cuarenta y cinco mil seiscientos de los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron setenta y cuatro mil seiscientos. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, los contados de la tribu de Isaacar fueron cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. De los hijos de Sabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Sabulón fueron cincuenta y siete mil cuatrocientos. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron cuarenta mil quinientos. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron treinta y dos mil doscientos. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron treinta y cinco mil cuatrocientos. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron cuarenta y un mil quinientos. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron cincuenta y tres mil cuatrocientos. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, doce varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel fueron todos los contados, seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque, habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Levi. No tomarás la cuenta de Helios entre los hijos de Israel. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todo sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Helios llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y Helios servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Les invito a que me acompañen en la lectura del Libro de Números, Capítulo 2. Libro de Números, Capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. Y la tribu de Sabulón, y el jefe de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Judá, ciento ochenta y seis mil cuatrocientos, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y seis mil quinientos. Acaparán junto a él, los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y nueve mil trescientos. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Rehuel. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Todos los contados en el campamento de Rubén, ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta. Por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará junto a cada uno a su bandera. La bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos. Al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta mil quinientos. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y dos mil doscientos. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y cinco mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Efraín, ciento ocho mil cien. Por sus ejércitos, irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte. Por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y dos mil setecientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pajiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y un mil quinientos. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y tres mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Dan, ciento cincuenta y siete mil seiscientos, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en Números, capítulo tres. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan. Y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a Helios por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, Cuenta los hijos de Levi según las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Levi fueron éstos por sus nombres, Gerson, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias son estos, Libni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son, Amram, Isar, Hebrón y Uciel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Levi según las casas de sus padres. De Gerson era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gerson. Los contados de Helios conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de Helios fueron siete mil quinientos. Las familias de Gerson acamparán a espaldas del tabernáculo, al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo, sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran las familias de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas, y la familia de los Ucielitas. Estas son las familias Coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era ocho mil seiscientos, que tenían la guarda del tabernáculo, del santuario. Las familias de los hijos de Coat, acamparán al lado del tabernáculo, al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uciel. A cargo de Helios estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Malitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de Helios conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron seis mil doscientos. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abíahil, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos. Teniendo la guarda del tabernáculo del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron veintidós mil. Y Jehová dijo a Moisés, Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés cómo Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron veintidós mil doscientos setenta y tres. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los doscientos setenta y tres de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene veinte jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero mil trescientos setenta y cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Salmo número sesenta y uno. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Sela. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número sesenta y dos. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Sela. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sela. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanescáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas. Para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche. Porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me has sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, serán porción de las zorras. En pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo número 64 Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 65 Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de helios cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La blandas con lluvias. Bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Proverbios, capítulo trece. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira. Mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino. Mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Que el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre no oye censura. La luz de los justos se alegrará. Mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida. Para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. El mal consejero acarrea desgracia. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores. Mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.